Bueno, yo ya traía una experiencia universitaria y bueno, cuando empecé a estudiar en la universidad tenía hijos, familia, trabajo, por lo cual me costaba muchísimo poder compaginar. Entonces, al descubrir la universidad, descubrí que podía compaginar todo eso y la verdad es lo que más me gustó porque se aprende muchísimo. Los profesores realmente son exigentes, todo el material que presentan es muy novedoso, es muy innovador. Me dio la posibilidad de compaginar trabajo, familia y estudio de una manera muy interesante. Aprendí muchísimo porque además yo ya estaba trabajando y todo lo que estudiaba me ayudaba para enriquecer mi trabajo en el aula y por supuesto podía seguir con mis funciones de maestra, de madre, de esposa, de estudiante y bueno, evidentemente fue lo que más me interesó. Bueno, cuando hice el grado, hice la adaptación al grado para reciclarme un poco, yo empecé a trabajar en el año 98 en Buenos Aires y me pareció interesante reciclarme y seguir aprendiendo y estudiando y actualmente la realidad que tenemos en las aulas nos atropella muchas veces porque tenemos muchísimos niños con necesidades dentro del aula ordinaria y como docentes tenemos que estar preparados. Entonces, empecé a estudiar la mención de pedagogía terapéutica. Bueno, me encantó todo el material que vi porque vuelvo a lo mismo. No es que estudio solamente como estudiante, estudio como profesional. Entonces, me vale muchísimo. Y bueno, destacar que cada vez que mandaban material y las unidades didácticas y todo lo que teníamos que estudiar, nos mandaban un montón de material con el que trabajan los niños. Y yo, como soy curiosa, lo hacía. Bueno, dentro de ese material hice todas las pruebas de discalculia, de autismo, de Asperger, iba viendo todo y para mi sorpresa, con la edad que tengo, descubrí que soy diléxica. Si no lo hubiera hecho en la universidad, no lo hubiera sabido. Evidentemente, con todos los años que llevo estudiando, ya desarrollé todas las estrategias, pero lo acabo de descubrir gracias a la universidad. Entonces, la primera intervención que hice fue conmigo. Totalmente. Totalmente. Recomendaría la Universidad Isabel I de Burgos, porque me parece estupenda la metodología. Al principio, cuando empecé a estudiar, al ser una universidad online, me parecía que todo iba a ser muy distante y no tiene nada que ver. Es todo muy cercano. Los profesores, los compañeros, se van generando redes de vínculos entre las personas. En todo este tiempo también tuve problemas de salud, problemas familiares. Desde la universidad me sentí muy, muy apoyada y aprendí muchísimo. Pude compaginar todo y me parece una manera muy eficaz para estudiar. No se pierde tiempo viajando, yendo a clases. Todo es en casa, dentro del horario que yo podía, inclusive fines de semana, por la noche. Entonces, yo sí, sí, recomendaría la Universidad Isabel I.